Mi nombre es Eulalia de Valdenebro, soy artista plástica, trabajo con plantas desde creo que toda mi vida. Hice la maestría en la Universidad Nacional de Colombia en artes plásticas y ahora estoy haciendo un doctorado en arte y ecosofía en París 8. Y bueno, una parte muy importante de mi formación es haber trabajado durante varios años en una huerta que era el jardín de una escuela botánica, donde también estudié ilustración botánica científica. Entonces los invito a conocer un poco lo que pasa acá, digamos toda esta zona. Yo dejo que nazcan cosas, pero esta vez traje estos maíces que son traídos de la exposición de María Buenaventura, que ella trabaja con guardianes de semillas. Aquí hay una pequeña muestra de nativas foráneas, un proyecto escultórico, una escultura viva que es un proyecto muy importante para mí. Pero aquí hice una pequeña muestra. Estos son, yo les llamo, han cambiado muchas veces de nombres, pero inicialmente fueron como unas semillas de las culturas nativas foráneas. Son como pequeñas catástrofes y las tengo para mi propio placer. Las veo todo el tiempo, las cambio, las consiento, les dejo que les pasen cosas. Y acá cuando empezó la pandemia, pues me pareció muy importante enseñarle a mi hija a sembrar. Y hice una pequeña huerta de papas y maíz y rábano. Bueno, esta zona del taller normalmente es la zona donde hago escultura, la zona más sucia, pero ahoritica no estoy haciendo eso. Pero es el sitio donde experimento con fibras vegetales, con tierra. Y esta es mi zona de dibujo. Este es el trabajo limpio, digamos. Y este es un espacio muy importante para mí, que es donde yo trabajo mucho en el piso. Y hay veces hago prácticas del cuerpo, entonces me parece importante tener este espacio así. Yo siempre he trabajado con plantas, me gusta ser precisa. Y a través de las plantas llego a los lugares, a las piedras, a la roca, a los demás seres. Y hago la precisión porque en mis clases y en mis conferencias siempre aclaro que no uso la palabra naturaleza precisamente porque ella implica una separación entre naturaleza y cultura. Eso está intrínseco en ese concepto. Entonces prefiero no usarla y aclarar que mi trabajo tiene que ver con negar esa separación. Es una escultura viva que tiene 26 metros de largo y 6 de alto en su punto más alto. Repite el perfil de los cerros orientales en una estructura metálica. Y en esa estructura metálica yo llevé más o menos 200 plantas que yo misma cultivé aquí, cuando esto antes era un vivero. Y son plantas que tienen la característica de ser especies nativas, pero que resultan foráneas en la ciudad de Bogotá. En ese proceso de modernización, de civilización, de urbanización de Bogotá, se excluyeron las especies que habitaban la sabana. Curiosamente eso ha cambiado con los años, pero ese proyecto yo lo empecé en 2010. Y en ese momento era muy evidente que las especies con las que se arboriza o se hacen los jardines en Bogotá son especies traídas de fuera, foráneas. Y las especies nativas del bosque andino no se conocen casi. Entonces ese proyecto lo que intentó fue traer de nuevo esas especies a la ciudad y hacer una escultura viva. Y es una escultura, no es un jardín vertical, es una escultura porque yo en el contrato pongo aquí no hay jardinero, no hay mantenimiento. La idea es que se vea todas las relaciones naturales y vitales de las plantas. Y ese proyecto es muy importante para mí porque ahí se conjugan todas las cosas que hasta ese momento tenía mi formación, digamos. Mi trabajo de jardinera, todo el conocimiento que he tenido de taxonomía y de botánica pues me ayudó a entender qué plantas elegir. Yo tuve también formación de arquitecta y pues finalmente esa escultura es tan grande que requirió diseñar una plaza, pues todo lo que había comprendido en la maestría acerca de los jardines, de los no jardines, todo eso se juntó en ese proyecto y por eso es importante y está vivo. Y es un proyecto que yo me imagino a 30 años, o sea, no sé, que va a estar cambiando todo el tiempo. Las plantas en general me enseñan muchas cosas, entonces en ese proyecto entendí, fue doloroso y difícil que ese proyecto no cabía en ninguna convocatoria, en ninguna exposición, en ningún nada. Me hizo comprender un montón de cosas y me hizo también como ubicarme y ubicar y entender mi trabajo en términos globales. Entonces, trabajar con plantas vivas implica asumirse a sus tiempos, que no son nuestros tiempos, no tienen nada que ver con nuestros tiempos. Cuando yo empecé a ser ilustradora botánica, primero nunca pensé que fuera a tener trabajo. Yo lo hice porque me parecía bellísimo esa imagen y esa técnica y en realidad siempre que hago una ilustración botánica pongo unas condiciones muy claras que es ir a conocer la planta viva y yo trabajo in situ. Si eso no se da, para mí no tiene sentido hacerlo, pero a mí como lo que me interesa es la relación con la planta, conocer el entorno, el ecosistema, pues si no voy a viajar a conocerla y estar con la planta no hago la ilustración. Entonces, mi método de ilustración botánica es el génesis de muchos de mis proyectos, porque en esos viajes conozco y entiendo los ecosistemas, entiendo los lugares, ahí es donde se nutren las cosas. Digamos que la ilustración botánica es casi que un souvenir accidental que me permite conocer las otras cosas. Apenas puedan, vayan y huelen y prueben las plantas y habiten el jardín.